Estamos especialmente orgullosos de celebrar este día, ya que somos testigos del duro trabajo y de la dedicación de personas que, como Telma y Andrea, las dos jóvenes que hoy van a ser premiadas, destacan en sus respectivos campos, desafiando estereotipos y rompiendo barreras. El Ayuntamiento de Grazalema, mediante decreto número 27-2024, de fecha 31 de enero, acordó en Coar expediente para la concesión del premio Grazalema-Benamama por la Igualdad a las Jóvenes Telma Pérez Fernández y Andrea Pérez Fernández, que ha sido ratificado esta tarde en pleno extraordinario celebrado por la Corporación. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quería dar las gracias, pues, primero a todos los que estáis aquí, que día a día nos apoyáis a nosotras en todos nuestros recorridos. A nuestros padres, obviamente, porque sin ellos, pues, no sería posible estar donde estamos. Muchas gracias también a Paqui, porque nos ha dado la oportunidad de salir en la radio, que podamos, que la gente nos conozca más y nos ayude a seguir nuestro camino. Y que eso, que muchas gracias por acompañarnos y que siga así. En dos años tenemos un currículum que hay personas que no consiguen en su vida y estáis, estamos en lo alto y, no, nos confíen, seguid trabajando y, nada, enhorabuena, ¿vale? Somos muchos los que, bueno, pues, asistimos a este acto, ¿no? Conscientes, además, de la alegría que despierta un reconocimiento como el que hemos querido compartir con todos vosotros y conscientes, además, este año, Telma, Andrea, de la alegría que, bueno, que esta distinción, que este premio, que este reconocimiento ha despertado, ¿no? En muchos de nuestros vecinos y vecinas, precisamente, por la juventud, por cuanto representan y por todos esos valores que, bueno, que creemos interesantes, ¿no? Así que, gracias a todos, de verdad, por estar esta tarde aquí con nosotros en la entrega de un premio que se ha dicho al principio, cumple nada más y nada menos y ahí es nada que 14 ediciones, ¿no? ¡Gracias!